Este proyecto tiene que ver con declarar de interés municipal la Feria de Ciencia y Tecnología a realizarse en nuestra comunidad y bueno, entendiendo que el único camino que nos va a llevar adelante es a través de la tecnología y la innovación es que se presenta este proyecto para que sea analizado en el cuerpo y eventualmente se declara de interés a fin de dar un primer paso tendiente a que en una segunda etapa se determinen algunas líneas de financiamiento para fortalecer esta cuestión. Así que bueno, en ese marco sugiero que pase a la Comisión de Gobierno.